Bienvenidos de nuevo a otro video de GTA V, donde la moto de Franklin está maldita. No hace mucho este estúpido auto estaba maldito. Incluso intentó matarme. ¡Ey, ey! ¡Vas demasiado rápido! ¡Ah! ¡El auto está hundiéndose! Y ahora el turno es de la moto. ¡Genial, encantador! Sí, la moto verde. Bueno, empecemos con esto. Espera, tienes que dejar ese gran y jugoso me gusta ahora mismo. ¡Vamos, Reino Crane! ¿Qué estoy usando ahora mismo? Si voy a montar en la moto maldita, tengo que lucir bien, ¿sabes? Déjame ir a Outfence. ¡Uh, aventurero! Ok, vamos con eso. Díganme en los comentarios si fueran a montar una moto, ¿qué llevarían puesto? Seguro usarían algo de equipo y esas cosas. Pero si fueran a montar esta moto... ¡Oh, vamos, amigo! ¿Necesitas un casco? ¡Oh, eso no es una buena señal para esto! Está bien, está bien, ¿sabes qué? Vamos a dar solo un paseo, vamos a ver. Por ahora todo está bien. No hay problemas. Estoy conduciendo normal. Todo está bien. ¿Sabes qué? Hagamos todoterreno. ¡Au! Ok, ese fui yo. Conduje mal y me golpeé el brazo. Pero supuestamente de repente mi moto está maldita, amigo. ¡Nah, nah! ¡Hija! Eso fue algo enfermo. No sé ni cómo... Dijeron que esta moto estaba maldita. ¡Nah, amigo! ¡Nah! Estoy montando esta... ¡Ey! Hace tiempo que no la montaba. Pero la estoy montando como un salvaje, como un... Willy, espera, mírame, quiero ver un Willy. Haz un Willy. Haz un... ¡Oh, Willy! ¡Oh! Dijeron que estaba maldita. Miren esto. ¿Sabes qué? No está maldita. No ha hecho nada estúpido todavía. Ah, mira esta hermosa vista. Y mi hermosa moto que literalmente no está maldita en absoluto. Ok, ok, sí. Así que comienza. Así que comienza de verdad. Mira, ya sé cuál es el plan aquí. Mira, si corro, si corro, sí está viva. Está viva. Pero la estaba montando hace un segundo sin problemas. ¡Oh, Dios mío! Espera, espera. Ey, corre, corre, corre. Salta por esto. Salta por esto. Vamos, un poco más rápido. Y si uso mi menú de mods... Me estoy moviendo. ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Oh! ¡Qué temo! Ok, esa cosa fue muy rápido como si intentara matarme. Veo que estás en la misma onda que el auto. Y mira, solo voy a entrar aquí. Vamos a averiguar la situación con la moto. Claramente puede seguirme. Así que tiene como una mente propia. Voy a intentar explotarla. El auto estaba fuera de control. ¡Atención! Así es la moto. La moto literalmente está en llamas. ¡Pero acabo de intentar explotarla! Mira, no va a vivir nadie en mi casa. Incluidos son los autos que literalmente están vivos. No, ¿de acuerdo? Estaba en llamas, así que deberíamos estar bien. Ahora necesitaré algo más. Me llevaré un maldito avión, amigo. Déjame salir de aquí. Ok, dejé atrás a esa maldita moto. ¿Qué fue eso? No sé qué demonios fue eso. ¿Alguien intentó dispararme un misil? ¿Quién intentó disparar... Espera, ¿oyes eso? ¿Alguien más lo oye? ¿O estoy oyendo algo? ¡Agujeros de bala! ¿Está acelerando hacia mí? Adiós. Si le disparo, huye. ¿Qué fue eso? Tengo buenas y malas noticias. La buena es que la maldita moto se ha ido. La mala es que Trevor trata de hacerme explotar, ¿ok? Realmente no aprecio eso. ¡Ey, amigo! ¿Te importa si tomo tu cuatrimoto? Tengo que llegar a casa porque mi moto estaba... ...realmente innecesario. Te lo digo ahora mismo. Eso fue tan innecesario, ¿ok? No, amigo. Explota, Trevor. Ok. Genial. ¿Qué está haciendo? Está volando. Está volando. Está volando. ¡Es una moto voladora! Es como IT yendo a casa. ¿Qué hago para deshacerme de esto? ¿Sabes? Estaba sentado pensando... Ok, la moto es como el auto, pero ni siquiera está malo. ¡Bájalo! ¡Santo maldito cielo, amigo! ¡Eso fue ruidoso! Ok, me deshice del auto y la estúpida moto tiene algo... Tranquilo, tranquilo. ¡Qué diablos! ¿Qué es eso? Acabo de... Acabo de chocar. Y se ha ido. La moto se ha ido. ¿Eh? No se ha ido. Ahí está. ¡Oh! ¡Qué tem... Ok, el auto no hizo nada de eso. ¡Puede atravesar los autos! ¿Qué está pasando? Ok, no, 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 no. ¡Para, para! Acabo de frenar en seco. Ok, ¿sabes qué? Para. Ok, estoy hecho. Mírame, estoy sucio. Ey, no tengo ni una gota de sangre. Es como si la moto protegiera. No importa, estoy herido. Maldita moto, estoy harto de ti. No más. Ok, moto, escucha, escucha. Podemos estar en el mismo equipo, ¿de acuerdo? Solo... Ok, tranquila. ¡Cálmate! ¿Hola? ¿Hola? Todavía estoy vivo. La moto es mucho peor. Ni siquiera sé por qué estoy recogiendo esta cosa tonta. No parece sufrir ningún daño. Oh, Dios mío. ¿Vieron eso? No sé cómo ocurrió, pero los vehículos simplemente volaron hacia el cielo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Este auto está siguiéndome. Ey, ¿qué pasa con este auto que me sigue? El auto me sigue como la moto me seguía. Déjenme en paz. Ya he tenido suficiente. He tenido suficiente. ¡Ah! Intenté girar. ¡Ey! La moto intentó golpearme. ¿Estoy en la parte trasera de un camión? Espera, no, no. Sí, llévatelo. Es un camión de basura. Llévate la moto. No necesito esa cosa. Ok, la moto maldita está en la parte trasera del camión. Estamos bien, amigo. Estamos bien. ¿Estás bromeando? Ok, mira. No quiero más problem... Ey, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿No estoy en el... ¿Hola? ¿Me convertí en la moto? Espera, podría ser la moto. Oh, tiene un arma. Espera, tiene una maldita arma, amigo. Ey, ey. Soy la moto. Literalmente soy la moto. Yo soy la moto. ¿Qué demonios? ¿Cómo? Espera. No, no, no. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Estoy invisible? ¡Estoy maldita mente invisible! Oh, no, oh, no, oh, no, problema. Problema al cruzar la calle. Problema al... Alguien más lo está conduciendo. Eso no es lo que pensaba que era. ¡Ayuda! ¿Nadie puede verme? ¡Ayuda! Ah, ok. Me alejé bastante de esa cosa. Ya no soy invencible, lo cual es genial. Y no he visto a la moto en un rato, pero estoy seguro... Está de vuelta. ¿Puedes dejarme? No sé. Ey, ¿qué demonios? ¿Qué está pasando aquí? Ah, ja, ja, ja. Ok. Ah, ¿crees que esto es divertido? ¿Qué diablos? ¿Qué acaba de pasar? Dios mío. Ok, ok, no sé qué está pasando. ¿Crees que esto es algún tipo de cosa linda? ¿Acabas de actualizar de algún tipo de demonio? Ok, vamos a llevar esta cosa y la vamos a lanzar desde un edificio. ¿Están listos? Miren esto. Sí, 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 sí. Estás acabado, amigo. No lograrás sobrevivir a eso. Tú no esperaba eso. No explotó. No fue suficiente. Ok, vamos a tener que hacer algo más loco para destruir esta estúpida pieza. Tenía un casco, estoy bien. Sube a la moto. Ahora estoy molesto. Ahora estoy molesto, amigo. Disculpa, muévete. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ey! ¿La moto apagó la gravedad o algo así? La moto está volando. Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios. Ok, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Estoy dando vueltas. ¿Dónde fue la moto? Oh, Dios mío. ¿Qué es esto? Estoy congelado. Este video se suponía que era sobre cómo esta moto se volvía maldita. Y en este punto, en realidad, me está maldiciendo. Realmente está arruinando mi vida. No puedo ni jugar al juego. Volvemos como si realmente no hubiera pasado nada, ¿eh? Oh, como si fuera un sueño. Como si fuera algún tipo de maldito sueño. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa con el... ¿Qué diablos? ¡Santo! Ok, ok, ok. No soy solo yo, entonces. No soy solo yo. Decidiste arruinar el maldito. Sí, esto realmente no es bueno. Hay un hombre volando en el cielo. Oh, 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 oh. Esta estúpida moto está fuera de control. Ok, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. El auto no ha hecho nada, pero tenemos que hacer algo con esta cosa. Mira, la moto apareció completamente normal. Completamente normal. De vuelta al verde. Como si nada hubiera pasado, pero todavía me sigue como... El psicópata. Bonitos pantalones. El mundo terminará si no... Perdí la cabeza por un segundo. Puede que tenga algo que ver con la moto. Me tienes... Me tienes en pijamas. Me tienes en mis malditos pijamas. Ahora que esta moto... Eso fue mi cabeza. Acabo de estrellar a esa estúpida. Literalmente acabo de... ¿Estás bromeando? Ok, les digo ahora mismo. No, había... Quítate el casco. Quítate el casco. Sí, vamos. Vamos. Voy a conducirlo directamente a la piscina. A la piscina. A la... A la... Sí. Oh, no. Si la llevo a lo profundo, ¿eh? Ve a lo profundo. Ve a lo profundo. Da igual, no importa. Voy a disfrutar. ¿Estás bromeando? No puedo ir a ningún lado sin este demonio cerca de mí. Solo voy a disfrutar del día. No importa si hay una estúpida moto verde junto a mí o no, ¿entiendes? Na, 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 na. Na, 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 na. Mi perro está muerto. Y la moto lo hizo. Y la moto lo hizo. Carajo. Voy a matarme a mí mismo. No puedo matar a la moto, amigo. Está dañando mi juego. Está matando a mi perro y me está matando a mí. Se está moviendo de lado sin las ruedas. Tenemos que hacer algo porque hace no mucho tiempo hice algo con el auto. El auto estaba ahí afuera, conduciendo en la maldita agua. Conduciendo en la maldita agua. Au. Ok. Está en el agua. No puede moverse. Dice el auto está destrozado. Oh, no, no. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? No puedo conducir así. ¿Qué demonios está pasando? No, no, no. No puedo conducir así. Estoy... No, no, no. Me está llevando a donde quiere. Literalmente no puedo moverme. ¡Ayuda! Ok, ok. No sé a dónde me llevará, pero esto no es bueno. Esto es muy malo porque mi vida está en peligro. Oh, aceleramos, aceleramos. No puedo tocar el... ¿Hola? ¡Hola! ¿Estoy volando? Así que tengo que lidiar con esa... ¡Oh, no! ¿La moto murió conmigo? Se está moviendo. Oh. Así que tengo que chocar contra paredes por el resto de mi vida en este espacio lleno de cielo. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!